¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí no muestra, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí no, pues está acá! Que nos ha llegado bastante bien Mañana... Eres un esfuerzo Ártigo, Ártigo, Ártigo Yo que vi tus pelos chistes Ártigo, que mañana domingo Mañana, mañana lo voy a conseguir Mañana el profundo Rubén Hoy A un clave de coche, a un clave de coche Máloga, a un clave de coche La consigue, se está quedando a rastillo Esto le llamo yo que cargaba en internet Otro faquilla y vuelta, la primera que me muestra Oye, Nacho, Nacho, grafito Que perucita, que perucita Quillo, quillo, quillo repinado, quillo repinado cojones Quillo La torcha de yo 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 La torca de yo La torna de... ¡Otra vez! No, que si no lo toman Hay que hacer Es que si no La torna de él El cuerpo de Cristo ¡iken de él! No, no, atracdale dos Dale dos, dale dos Es que te le debo en dos Aquí le debo en dos Agrego uno, uno y ya está Aquí es Lorena Repito, repito Repito para el chão ¡Operation! ¡Venga, venga! ¡Abre la putata! ¡Ay, cómo va! ¡Venga, Johnny! ¡Así comenta! ¡Venga! ¡Venga! ¡A tu prima! ¡Y en algo también! ¡Venga! ¡Venga! ¡Así me gusta! ¡Venga, cuñada! ¡Venga, cuñada! Dale dos, dale otro ¡Venga, cuñada! ¡Venga, cuñada! ¡Dale otro! ¡Dale otro que te le gusta! ¡Dale! ¡Dale si no! ¡Para otra gamba! ¡Venga, cuñada! ¡Venga, cuñada! ¡Venga, cuñada! ¡Venga, cuñada! ¡Ajá! que no te he visto yo, venga que no te he visto yo venga mete un repollo vente vente para acá que no te vea me estoy tragando venga, calla ali ali uu ali ali uu ali 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 uu ali ali uu ali 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 uu ali uu ¿que va por el corron? no, que esta en el cacho de noche y de día venga 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 Un peletón Un clásico La muerte Ostias 3 Ha hecho menos vidrios en Internet Bueno, si Oye Quiere un juego vosotros jugadores Nada, nada, nada Ponte la peluca ya Ponte peluca Ponte peluca Ponte la peluca ya Aquí hoy en día nos despedimos de National Geographic Ponte peluca Ponte la peluca